... Cuando digáis, eh... Pues... Les digo que ya empiecen, yo creo que sí, que ya podéis empezar, estamos invitados del boleto. Empezad ya, por favor. Gracias. Gracias por ver el video Vale, pues ahora cuando nos den paso volvemos, se lo siento Y así es como suenan las campanas de Santa Cruz ¿Que no lo habéis sentado? No, todavía no Ah, yo pensaba que ya lo tení sentado No, es promográfico, nos viene bien Prevenidos Entonces ya que... Si quieres os doy yo un vaso Espera, si nos das paso Ya, 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 ya... Si quieres, por favor ¿Qué es lo que está pasando? Y nos hemos trasladado hasta la torre, estamos en lo más alto de la torre de la iglesia de Santa Cruz, en la calle Andocha. Ahora dos campaneros van a empezar a voltear de forma manual las campanas, son Álvaro y Luis. Por favor, empezad por los finales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No te pongas nervioso y ya está. Nada, tranquilo porque eso no es en directo, ¿eh? Ya, 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 siéntete cómodo. A ver, lo siento por la hora, ¿eh? Pero, vale, a ver. Lo siento por la visita que está mostrando. Ya, es lo único. Perdón. ¿Te he mal visto? Sí. Sí, yo por mi. 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 A ver, pues... Quería enseñaros cómo suena el puñetero carillón, pero...